Ya vieron como se baila la bandera, nada más ¿De dónde eres hermano? De puro Tetepeclispa Tetepeclispa Para la comparsa, saludos, ¿de quién? Saludos para la comparsa de parte de otro Dostepes Vámonos, chale ganas Para llenar tus sentidos al máximo Al máximo Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Dicha, te bendito internacional Ustedes saben que cuando andamos, cuando andamos aquí en el Brinco de Chile Lo encontramos de todo Y hoy me estoy encontrando con Luis ¿Se llama Luis? Con Luis Y con... Chocamos Chocamos Enhorabuena, vamos a grabar tantito Lo que es el morral Y las de chichopeamos Ahí está ¡Saludos! ¡Gracias! 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 que bueno vamos a llevarle tenemos una encomienda con dios y con la gente con el público de llevarle tanto entretenimiento disfruten la con torrela sabroso ha sido tenido de ser de lado a pasar de pedullos el super chinelo no nos muera echa de ganas campeón nos vemos ¡Gracias! 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 Me emociona cuando ya estoy sentado esperando a que lleguen los chinelos y vamos a la papa Hemos terminado de comer, muchísimas gracias a la familia que nos dio molito, arrocito, ¿verdad? Sí o no ¿Qué tal? ¿Te gustó o no? Muy agradecido Y bueno pues, ya terminamos de comer y estoy saludando también a los amigos Agustín, ¿cómo estamos? Muy bien Directamente desde Morelos, papá Desde Morelos Eso era todo Ya es listo para bailar Enhorabuena Déjame seguir saludando Allá mi compadre, ¿cómo estamos? Saludos, ¿para dónde? Estamos bien aquí, en Atlantla Celebrando a San Pedro Enhorabuena Y el que está contaminando a mi compadre, que fuma y fuma, Dios mío Un saludo a todos los seguidores de la banda Pues señores, señores, vuelvo a reiterar, ya terminamos de comer Ya están levantando las mesas allá atrás Y se van a echar una rola, rolísima, la banda oriental Enhorabuena ¡Gracias! 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 Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente ¡Gracias! ¡Gracias!